Hola amigos, yo soy Maugan, bienvenidos a un nuevo vídeo de este gameplay XCOM Long War. Bueno, si recordáis estamos a puntito de esa operación encubierta de Xholt, nuestra primera operación encubierta está a dos días. Yo confío en que ya esta vez sí, en el vídeo de hoy podamos afrontarla. Y bueno, estamos a dos días también de analizar la nave alienígena, nave de cosecha alienígena, aquella que asaltamos hace unos vídeos. Y bueno, tenemos 90 créditos, estoy por pedir soldados, a ver, vamos a gastarnos ese dinero para pedir un par de soldados. Fijaos como tenemos otra vez el asunto. Esto es, bueno, habitual en Long War. Recordad que en el juego original prácticamente te sobraba contener una buena escuadra de soldados, 6 o 7 soldados, bueno, con un par de repuestos a lo sumo. Pero aquí no, aquí hay que tener un ejército numeroso para poder ir reemplazando soldados heridos, soldados cansados, bueno. Vamos a contratar dos soldados, 50 créditos, sabéis que tardan unos días en llegar. Y vamos a ver si hay que construir alguna cosa, porque creo que nos falta, estaría bien construir un arma pesada, láser, que todavía no tenemos. Creo que voy a construir la pequeñita. Esta es más potente, pero bueno, pone que es difícil focalizar, debe ser más difícil acertar con ella, ¿vale? 51, vamos a sacar esos 11 créditos que nos faltan de alguna parte. Y la pedimos, que seguro que tarda unos días también, para nuestros soldados que llevan arma pesada, 11 días. Bueno, venga, y ahora sí, vamos a pasar el tiempo necesario para ver si por fin podemos acceder a esa operación en cubierta contra Exolt. Vamos a ver. Una nave alienígena ha bombardeado blancos civiles en Brasil, incrementando el pánico. Madre mía, tenemos de Sudamérica hecha unos zorros. Bueno, fijaos cómo está Brasil. Lo vamos a perder también, probablemente. Bueno, seguimos. Egipto nos pide fragmentos de armas y bueno, nos vuelven a dar ingenieros. ¿Por qué? Siempre nos dan ingenieros. No es que sea malo tener ingenieros. Cuanto más tengas, bueno, más barato te sirve todo. O sea, te cuesta todo lo que construyes, pero joder. Darnos otra cosa, darnos científicos, darnos dinero, darnos siempre ingenieros. Bueno, traslado completado. Tenemos fusiles pesados aquí en camino. Yo creo que van a ser antes de la operación en cubierta. Las armaduras también. Vamos a ver. El agente en cubierta está listo para la extracción. Pues fijaos, se nos ha adelantado. Se nos ha adelantado. Yo no sé si pasando algunas horas podríamos tener esos fusiles láser. Pero claro, es arriesgarse mucho a perder esa operación en cubierta, ¿vale? Qué putada, joder. Podríamos tener todo esto antes de la misión. Fijaos, con toda esta cantidad de armamento sería mucho más fácil la misión, ¿vale? No sé cuánto tiempo le queda exactamente. Porque no lo especifica. Es una putada. Comandante, necesitamos nuevas tropas desesperadamente. Si no empezamos a reclutar pronto nuevos soldados en el cuartel, no ganaremos esta lucha. Caídos en camino, Bradford, tranquilo. Recordad que Jack Turner está bugueado. No podemos usarlo, ¿vale? Porque nos peta la misión cuando empezamos. Vamos a tener que tirar todo de soldados cansados. A ver, por aquí no hay ninguno que esté a puntito de recuperarse. No. Qué putada, ¿eh? Que todo esto no haya llegado antes de la operación en cubierta. Si pasamos aquí rápido la vamos a perder. Entonces. Yo no sé si aguantar así a poquito un rato para ver si conseguimos algo nuevo. Mira. El análisis de la nave. Ya sabía yo que estaba a puntito. Vamos a ver qué nos da. Basados en nuestros análisis hemos mejorado el entrenamiento de nuestros pilotos. Y nuestros sistemas armamentísticos para una mejor focalización de puntos débiles en esta nave alienígena. Nuestros disparos en esta nave harán un daño adicional. O sea que... Que simplemente ganamos. Que cuando vayamos a derribar estas naves nos va a ser más fácil. Pues vaya mierda. No me jodas. Bueno, vamos a ir a por esto ya. Esto seguramente nos servirá ya para conseguir armas láser para los aviones. Importantísimo. Tenemos que empezar a hacer autopsias también. Nos faltan cadáveres. Fijaos que te pide... Para las autopsias te pide 10 cadáveres de cada... Eso no me había fijado. En el juego original con tener uno ya puedes hacerle la autopsia. Aquí te pide 10. Te cagas. Y bueno, a ver si algún día conseguimos hacer esto para empezar a capturar alienígenas. Que eso también estaría bien. También te pide 10 sectoides, fíjate. Uf. 6 días. Creo que lo voy a hacer ya. Lo voy a hacer ya para quitarlo de encima en 6 días. Porque si no lo vamos a hacer nunca este paso. Bueno, a ver. Vamos a dejar pasar unas horas más, ¿no? Chicos. A ver si conseguimos por lo menos estos fusiles y las armaduras, joder. Para la misión. Vamos, 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 vamos. Que estoy seguro de que van a llegar. Bueno, esto para no aburriros lo cortaré el trocito que si dura mucho este rato lo cortaré del vídeo. Para que no estéis aquí 10 minutos esperando. Como yo. Bueno, fusil pesado láser construido. Cojonudo. Nos falta armadura falange 2. Vamos a darle un poquito de cuartelillo. Venga, que nos lo van a dar también. Bueno, pues sí. Armaduras falange 2. Que nos van a venir como agua de mayo, chicos. Bueno, ya veis. Ahora sí. Ese fusil pesado ya pasamos de él. O sea que ya perdamos la misión. Hemos esperado, fijaos, casi 12 horas. Ya no vamos a esperar más. Y vamos a empezar esa misión de extracción. Con nuestros... Con nuestros nuevos fusiles láser, nuestras nuevas armaduras. Varios edificios en una gran zona de combate. Es lo que vamos a tener, ¿vale? Así que bueno, vamos a llevar a Chilón. Vamos a llevar a Rivera. Vamos a llevar a... Camil. Vamos a llevar a Jim John. El médico ya sabéis que está bugueado. Jack Turner no podemos usarlo. Lo cual es una gran putada. Vamos a llevar a nuestro recluta. Vamos a llevar... Vamos a llevar a nuestra ingeniera africana. Nos queda un hueco para otro soldado de asalto. Por ejemplo, Saragafar. Bueno, vamos a estrenar nuestras nuevas armaduras. A ver, tenemos dos. Armadura falange. A ver. Lindaje mediano. Bueno, ahí estamos. Ahí estamos. A ver con la... Estas más dos. Bueno, nos da más uno sobre la armadura táctica normal. Sin penalización de movimiento. Que bueno, no está mal. Tampoco es que sea la panacea. Pero bueno, no está mal. Vamos a ponerle... Fusil pesado. Y la bonificación de puntería para contrarrestarla. No sé si ponerle el scope. Bueno, el scope se lo dejamos a otro. No sé si poner a... El camil. El fusil de francotirador. Sí, se lo vamos a poner. Se lo vamos a poner. Punto a mira láser. Y scope. Para que tenga ahí... Ya que no tenemos francotirador... Oficial. Y nuestras otras armas láser. Bueno, pues a... A Rivera le vamos a poner la carabina. O sea, el fusil de asalto láser. Da más puntería. Vamos a poner la nueva armadura también. Granada. Y una mira. Una mira también. Más puntería. Ahí está. Ahí estamos. Muy bien. Estáis hervidos. A ver quién nos queda. Esa era la farla vamos a dejar con la escopeta. Vamos a poner... 63. Joder, es que con los fusiles pesados... La penalización de puntería es muy grande. Eso ha sido un fallo. Tenemos que haber pedido fusiles normales de asalto láser. No pesados. Los que quitan mucha puntería. Algunos de vosotros me lo advertisteis. Pero bueno. Yo ya sabéis que a veces voy un poco a lo loco aquí. Y no me he fijado en eso. Es una putada. Vale. Bueno, es igual. No pasa nada. Vamos a poner a ellos. Ah, ya. Esta no puede llevar al mal láser. Bueno, tampoco tenemos médico, eh. Fijaos. Vamos a poner botiquines ahí como podamos, pero... Bueno, tampoco puntería es una putada. Y esta tiene que llevar granadas. Vamos a poner a ella, venga. Se la vamos a poner a ella. Otro láser con mira láser. Chaleco y granada. Otro feo. ¿Qué le ponemos? Otro botiquín. Nos vendría bien otro botiquín. Sí, señor. Bueno, pues este va a ser nuestro equipo para hoy, chicos. Vamos a ver qué tal se nos da el asunto al ataque. Ok. Bueno, recuperar México... Prepárense para el despliegue. Estaría muy bien. Ya tenemos satélite ahí, tenemos satélite. El próximo lo lanzaría en Canadá y tendríamos el bonus de continente. Pero yo no sé cómo se recupera el país todavía. Si alguno lo sabéis, sería bueno que me lo contarais en los comentarios. Lo mismo las misiones de Exalt son una vía para hacerlo. Vamos a ver. Nos estamos desplegando en México para acabar con una célula de Exalt en la región. Strike 1 deberá ayudar a nuestro agente a obtener la información en el terreno. Operación filo retorcido. Bueno, evita que Exalt piratee nuestro codificador, pero evitar que sepan la ubicación del transmisor. En caso de fallar, protege el transmisor de datos a toda costa y neutralizar enemigos. Bueno. Este es el mapa de la gasolinera. Vamos allá. Nuestro agente estaba en posición para transmitir los datos obtenidos cuando las fuerzas de Exalt llegaron a su zona de operaciones. El codificador está ocultando la posición de nuestro transmisor, pero si Exalt logra piratearlo, localizarán el transmisor. Y si piratean ambos, no podremos recuperar los datos intactos. Nuevo objetivo recibido. Bueno, ahí tenemos a locomotora Reynolds, nuestro agente encubierto. Ahí le veis. Y ahí hay un transmisor que piratear. O sea, si pirateando estos chismes les dificultamos la tarea a ellos. Lo que pasa es que está muy lejos. Fijaos, no tenemos ninguno más por aquí cerca. Y locomotora Reynolds no puede morir. Si muere, fallamos la misión, ¿vale? Bueno, vamos a subir a Camille, arriba. ¿Qué va a hacer de las veces de francotirador? Vamos a ponerla aquí. Aquí yo creo que si hay alguien no... Vamos a ponerla aquí por si acaso. A ver. Bueno, no tendría que haber ángulo para que la vieran. Vamos a ponerla aquí. O sea que la liemos. Eso por un lado. Vamos a ver. Vamos a entrar al edificio. Con el edificio no va a haber nadie porque está aquí ya ella. Entonces, bueno. El sol vendrá de allí. Aunque bueno, a veces se alimentan refuerzos por los laterales, recordad. Pero vamos a posicionarnos lo más rápido posible. Por allí. Por allí viene algo. Venga, vamos a entrar. Aquí. Nos colocamos ya de cara al próximo turno. Están un poquito bien posicionados para poder hacer algo. Y nos queda nuestra recluta. Nuestra recluta. Vamos a mandarla aquí. Y bueno, este. A ver, este. Este aquí está muy lejos. Vamos a avanzarle también. Para que entre para allá. Por el momento a locomotora vamos a dejarla aquí. Mandarla ahí a piratear eso ahora mismo es demasiado arriesgado. No me jodas porque se ha abierto la puerta. Ah, no, no, no. Vale, está rota. Digo, no me jodas que han entrado aquí. Se me han puesto de corbata por un momento. Bueno, vamos a ver. Vamos a colocar a nuestro francotirador en posición. Y no ve a nadie. Voy hacia esa posición. Por allí. Hay que ir. Hay que ir. Hay algo a moverse. Ah, y hay otro transmisor. Piratear ese sería cojonudo. Me voy a llevar para allá a locomotora. Y vamos a intentar piratearle. Mira, mira lo que tenemos ahí. Comandante, fuerzas de Exolt en posición para piratear el codificador. Si no aseguramos el equipo, podrán localizar el transmisor. Qué mamones. Ahí están. Bueno, un misil ahí sería la hostia. ¿Dónde estás? Aquí. ¿Llegas? Dime que llegas. Oh, 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 oh. Sí, pero claro, a ver. Bueno, yo creo que no tengo riesgo de dar a los míos. Vamos a ver. Vamos a ver si acertamos. Sería... Ideal. Vamos a ver, 4 con 5 de dispersión. Bueno, que así sea. A ver qué pasa. Venga, acierta por tus muelas. Oh, mierda. Qué putada, chicos. Habría sido cojonudo lanzar ahí un misil que hubiera dado en el sitio. Bueno, a este le tengo a huevo. Vamos a ver. Camil, ¿a quién ves? Vale. Bueno, vamos a darle caña a este. Bueno, ahora hemos lanzado también puntería holográfica, que va a dar más puntería al resto. Por ejemplo, a este. 65. Vamos a ver. Chilón. A la mierda. Este está acabado. Y encima chulito. Estaría muy bien lanzar una granada por ahí. 18. Madre mía, qué mierda. Vamos a ver. Con esta no hacemos nada aquí. ¿Quién nos queda? Este no ve a nadie. Nada no llega, evidentemente. Estoy por lanzar una granada de humo por acá. Para que no me... Creo que hay un francotirador por aquí, ¿no? Mírale. Este es francotirador. Y este tiene un lanzamisiles. Ojito al parche. Hosti. Como nos lanza un misil, nos hace, vamos... Polvo aquí. A ver, ¿qué tal a un correr y disparar? A por ellos. A saco. 26. Pero bueno, ¿qué me estás contando? Expulsar. Hostia. Vamos a probarlo. Mira, le he hecho moverse. A ver. Y pirarse para allá. Vale. Ojo, que esa furgoneta está ardiendo, ¿eh? Se supone que va a estallar. Bueno, vamos a lanzar... Granada de humo aquí. Para que nos proteja. Nube fuera. Eso es. Quedas tú que te vas a quedar en guardia. En guardia. Exol ya casi tiene el codificador bajo su control. Si no los detenemos ya, conseguirán localizar el transmisor. Hay que darse prisa. El enemigo nos dispara. Fallado. Tiene puntería lografica. Mueve y dispara al rifle de francotirador. ¡Qué mamón! Hostia, qué crítico. ¿A quién le ha dado? Contacto. Tenemos confirmación visual de los agentes de Exol sobre el terreno. Y parece que Exol está trabajando rápido para integrar material genético alienígena en sus soldados. Joder. Hasta conocer el alcance de sus capacidades. Recomiendo máxima precaución. La que se nos está liando aquí, chicos. Afirmativo. Bueno, madre mía lo que ha venido. Necesitamos ese lanzamisiles urgentemente. Entonces desde aquí, poco voy a hacer yo en lanzamisiles. Voy a poner aquí a este. Que además está cubierto por el humo. A ver, tú. Seis. Granadas. La granada va a joder el transmisor, pero es que me da igual. Que vengan. ¿Vale? Los coches empezarán a arder. Y bueno, vamos a... Fuego amigo, ¿veis? Probablemente es un objetivo aliado. Me da igual. Que se joda el transmisor. Lo van a piratear igualmente, ¿vale? Bueno, los coches están ardiendo. ¿Cuál es bueno? Ahí hay otro. Ahí hay otro. Más granadas al ataque. Más granadas al ataque. Un poquito daño hacen, ¿eh? La hostia. Este está tocadísimo. Bueno, vamos a ver. Aquí nos falta un verdadero francotirador que haga críticos ahí a saco. Vamos a ver si matamos a este ya. A ver, espérate. Granadas. Más granaditas. Venga. La granada este debería morir. Y le daría a este también. ¿Vale? Venga. Lluvia de piñas. A ver, tú ves a alguien, pero muy mal. ¿Tú tienes botiquín? Sí. Vamos a curar... A nuestro amigo. Me muevo a la posición. Bueno, nos quedan uno, dos, tres, cuatro. Vosotras, granada. Vamos a gastarlas. Venga, a ver si van cayendo. Que nos la están liando estos mamones. ¡Oma! Le ha matado la explosión, ¿habéis visto? Venga. ¿Qué nos queda? Nos quedas tú que ahí no estás muy bien. Le vamos a poner aquí. A ver. 39. Bueno, 39 no es mucho. Y ahí lo veis. No es mucho, efectivamente. ¡Qué mierda! Vamos a poner aquí a este para el próximo turno. Que pueda disparar. No es mucho más. Exol se ha hecho con el codificador, así que ya conocen las coordenadas del transmisor. Hay que enviar a Strike 1 a proteger el equipo o se acabó la operación. Tenemos un nuevo objetivo. Ahí vienen. No te dejes a... Se esconden, fíjate. A saco, pero vienen a saco. Lo cual no beneficia, porque los vamos a machacar. ¡Hostia! ¡Hostia! Eso es malo, muy malo. ¡Adiós! Vale, hay que piratear eso como sea. Parece que Exolt ha instalado repetidores de comunicaciones en la zona. Si nuestro agente logra acercarse lo suficiente a uno y acceder a él con las claves de cifrado obtenidas de los datos de Exolt, podrá interrumpir temporalmente la red de comunicaciones enemigas. Y ahí hay otro. Exolt se ha quedado incomunicado. Eso los mantendrá ocupados un rato. Sí, pero ya nos han mandado dos regalitos por la retaguardia. Que nos van a joder vivos. ¡Ostras, Pedrín! Vamos a ver. Tenemos aquí a uno, aquí otro. Chicos, chicos. Eso está jodido, ¿eh? Bueno, este debería morir. Estoy sin munición. Ha caído. Vale, tú. No puedes hacer nada desde aquí. La vamos a mandar a piratear ese luego, ¿vale? Con lo cual podríamos correr ya. Para acá. ¡Hostia! Bueno, la hemos cagado, chicos. La hemos cagado porque esta está muerta. La hemos cagado, pero bien. Que cagada grande. Que cagada grande. Bueno, vamos. O tenemos mucha suerte, o muere locomotora y se acabó la misión, ¿vale? No contaba yo, aunque había más tíos allí. A ver, nos va a entrar un tío por aquí. Que nos va a pillar en bravas. Bueno, ya podemos rezar para que no muera. Joder, que fallo. Que fallo más gordo. Y tenemos que quitar estos tres de aquí porque nos van a venir por detrás. A ver si matamos a este de alguna manera. Por ejemplo, tú. Venga ya. Vale, entonces ahora estos. Otro ahí, joder. Estos para atrás. Estos para atrás. ¿Para atrás a dónde? Porque estamos... Estamos, vamos. A dos frentes, estamos. Hostia, vamos a ver. Bueno, todo lo que estamos haciendo probablemente sea inútil porque va a morir locomotora, ¿vale? Eso ha sido un fallo muy grande. Hemos dado por hecho, no había más y fíjate. La que nos han liado. Y ahora, tenemos que cubrirnos de atrás y de adelante. Con lo cual, convendría ponerse por aquí. Con lo cual, convendría ponerse por aquí. Ahí está. Qué mamón. De marca. De marca. Vamos a ver. Bueno, lo hemos dejado a uno de vida. Hostia, mira ese. De acuerdo, comandante. Vamos a rezar, 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 rezar. Locomotora, socorro. Vale, cojonudo. Probablemente no hagan nada porque como he pirateado un... Como he pirateado un este, no disparan. Comandante, las fuerzas de Exol te están en posición para piratear el transmisor. Debemos detenerlos antes de que borren los datos. Ostras, chaval. Parece que es el último refuerzo enemigo, comandante. ¿Otro? Debemos aguantar un poco más. Aguantar un poco más, dice. ¿Otro? ¡Ay, la virgen! ¡Otro! ¡Ay, la hostia! A ver, vamos a ver. Hemos tenido suerte con locomotora porque al piratear... Cada vez que pirateas uno de estos, no disparan. Se quedan como agilipollados recargando, ¿vale? Pero tenemos que salir de ahí cagando leches. Pero cagando leches. Y tenemos que ir a saco aquí dentro. O a resistir como sea. Tú estás sin munición. Joder, chaval. Vamos a ver. Bueno, a este tiene que matarlo ya. Porque como pirateé en esto, la hemos jodido, ¿vale? Vale, puedo disparar dos veces. Así que le vamos a dejar ahí. Le vamos a meter dos rafagas. Venga, mátalo. Por tus muelas, mátalo. No me jodas. No me jodas. ¿Por qué has fallado, tío? Vienen dos por ahí, ¿eh? También. Ojo al parche. Vale, ¿quién más tengo? A ti. A ti que... Estás aquí con dos. Está la situación... Muy jodida. Por no decir bastante... Jodidísima. La tenemos que quitar de aquí a locomotora. Ponerla a salvo. Qué putada no poder piratear ese. Guau, chicos. Está la cosa chunga, ¿eh? Fíjate. Bueno, tú deberías matar a ese. A ver, ¿hacemos granada? Bueno, vamos a dispararle. No es una amenaza, pero vienen dos más por ahí que nos van a joder vivos. Nos van a joder vivos. Tú estás aquí desaprovechado. Y no llegas a ningún sitio en cobertura que puedas disparar. O sí. No. Bueno, vamos a disparar. ¿Qué remedio? No le voy a matar. Con si le hiciera un crítico... Bueno. Joder, menos mal. Muy bien. Muy bien, Chilón. Baja confirmada. Estos no llegan aquí dentro. Mierda. Tú tampoco. A ver si podéis disparar por ahí si asoman. Voy a dejar en guardia. A este le voy a posicionar por aquí ya dentro. Para luego. Nos van a atacar por ahí, ¿eh? Fijaos que tenemos que estar cubiertos de los dos flancos. Por eso los he puesto aquí en medio. Madre mía. A este le voy a poner aquí. Aquí, de momento. Este tiene que recargar. Y tú tienes que correr con un alma que lleva el diablo. Bueno, la situación es crítica, ¿eh, chicos? Ya lo veis. Y tú... No sé qué hacer contigo. Bueno, de momento te vas a quedar en guardia. No sé si por allí podrías ver a alguno que se mueva. Bueno, este se va. Menos mal. ¿A quién disparas? ¡Ay, qué cabrón! Es un disparo muy difícil, ¿no? Por ahí vienen otros dos, me parece. Míralo. ¡Ay, qué cabrón! Y nos estamos quedando sin munición, chicos. Mira, este está sin balas. ¡Ah! No, no voy a gastar ese disparo. Me voy a venir aquí. Me voy a venir aquí porque nos hace falta. Matar a ese. ¿Desde dónde? Desde aquí. Me da miedo ese que hay ahí, pero bueno. Dos. Hostia, que hay dos. Dos. Desde aquí podré disparar. No. La situación es muy crítica, chicos. Muy crítica. Muy crítica. Tenemos... Hay otro. Hostia, macho. Es que... Es que me ponga donde me ponga. Estoy sin cobertura. Fijaos. Tendríamos que poder lanzar un misil. Pero no llego con este. Vamos a retroceder. Hostia, no me puedo quedar ahí. Iba a recargar, pero ahí no puedo. Me mata. Mira, todavía me da. Joder. Qué mamón. A ver. A ver. Oro. No. Vamos a ver. Bueno, es una situación realmente crítica, chicos. Realmente crítica. Esta la vamos a poner aquí. 59. Bueno, a ese la vamos a poder matar si le disparo con este. 60. Bueno, ya no. Ya no, porque no le ha dado. Bueno, vamos a ver qué sucede. Está la cosita muy mala, ¿vale? A ver si podemos matar a ese por lo menos con la granada. Vale. A ver si tenemos que entrar para allá. Para allá no. A ver. Ah, sí que llega. Vamos a intentar. Lo mismo le pego a esta. Lo mismo le pego a esta, pero es que la situación es tan jodida. Mira. Fuego, amigo. Ah, espera, espera. No, no podemos destrozar eso. Si no, no puedo lanzar ahí eso. Mierda. Si destrozo eso sí que la hemos cagado. Perdimos los datos. No se lo voy a dejar en guardia por si ese viene para acá. Y fíjate qué mierda de munición tengo, ¿eh? Todo está bajo control. Y esta. Estación es muy crítica, ¿eh? Muy crítica. En guardia, por supuesto. Con este no sé qué hacer. Lo voy a dejar en guardia también. En guardia, por supuesto. Ahí tú. Qué situación más jodida, chicos. Esta la voy a llevar por aquí atrás. Y a ver qué pasa. Esto no me da buena espina. Mira ese. Qué mamón, cómo lo sabía. No le mato, claro. Cinco. Me va a matar a Camil. Ah, no. Vale. Matarle, 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 matarle. No falles, coña. Nada, no puede ser. Hostia. Hostia. Hay una en guardia por ahí. Ah, era este. Era este. Joder. La que nos han liado. Bueno, le vamos a hacer un expulsar. Y a ver si le quitamos la guardia. A ver. No le quita la guardia. Vamos, no me jodas. Dieciocho, pero por favor. Por favor. Uno por ciento. Ja. Ok. No puedes Ah, bueno, no me jodas Este es sin munición Si cruzo para allá, me dispara aquel ¿Vale? Vamos a ver qué ocurre Misilaco Que no ha servido para nada Ese mamón me está jodiendo allí Paso por ahí todas las veces Y me dispararía No puedo hacer nada No puedo moverla porque me va a dar Bueno, voy a intentarlo Venga, voy a tomar por culo ¿Ves? Guau Ahí viviendo al límite Y espérate que vienen tres más Joder Fuuu Dos turnos para Camil Voy hacia allá Se acabó Vamos a perder a Camil, chicos Este mamón me está jodiendo Y me estoy callando ¿Sabes? Bueno, hay que matar a este Anda, mira El de la guardia Fallar mamones Fallar Otro Joder, como sobrevivas Ahí está la pared Joder, la que salía aquí en un momento, chicos Está complicadete esto, eh Bueno, tenemos que matar a este como sea 16% Ah, tú Vale Vamos a ver 48 No puedo disparar Ay, si esta ya había disparado Este ya había disparado No, ¿qué coño le pasa? ¿Por qué no dispara? ¿Por qué no dispara? Que me lo expliquen Oye, ¿puedo estabilizar? Podría estabilizarla en el próximo turno No sabía que sin ser médico Se puede estabilizar con el botiquín Bueno, es bueno saberlo Bueno, pues ahora aquí A freírle disparos y A rezar Para que le demos Tengo una granada Pero tengo un 100% de crítico Vamos a probar Muy buena Locomotora Reynos Muy buena Ahora tú te vas a poner aquí Y tú te vas a poner aquí Y a esperarlos Poniéndome en guardia Poniéndome en guardia Creo que por aquí No estamos solos Qué avispado Joder, no falléis Chicos Bueno, vaya misión Lo están poniendo Jodidísimo Uno Uno Dos Tres Nos quedan tres Bueno, podremos estabilizarla Vamos a intentarlo Voy hacia ese lugar Sí Y ahora esta queda aquí Bueno, está cubierta Yo creo que no puedo Andarla con todas las estas Y ahora vamos a ver Vamos a ver Qué tenemos aquí Misil Sin contemplaciones Eso es Ahora qué pasa con vosotros Estáis vendidos Vamos a ver Tú tienes dos disparos A ver si te cargas a los dos Y entonces ya te doy un beso En la boca si hace falta Uno A la mierda Dos No Bueno, era demasiado Demasiado bueno Para ser cierto Vale Venga, a ver si la mata El reclutilla Mátala Muy bien Y nos queda un tío Nos queda un tío allí Entendido Tú ahí A ti te vamos a poner aquí Mira, le estás viendo 18% 18% 18% No mola Tú tienes granada Esta vamos a poner aquí atrás Bien cubierta La granada no llega Bueno Guardia Guardia Venga, avanza Eso Venga, matarlo Matarlo de una vez Cabrones Venga Venga, ahora sí Mátalo Changa Toma Un trabajo excelente Dice He sudado sangre Bradford He sudado sangre Bueno Chicos Lo hemos conseguido Por los pelos In extremis Sufriendo Pero bueno Lo único que lamentar Es Camille Martín Que va a estar de baja Por los siglos de los siglos Por lo menos Le hemos salvado la vida Vamos a tener un montón De heridos también Bueno Veremos a ver Para la próxima misión Si tenemos soldados Que esa es otra Pero hemos tenido éxito En nuestro primer enfrentamiento Contra Exalt Qué partida Madre mía Ascensos Camille Pesadilla Ascendido Pesadilla ha sido esta misión Camille Pero bueno Ha sido tu bautismo de fuego Para tu sobrenombre 40 días 34 Chilón Todos de baja Fijaos A ver Golpea y corre Un disparo estándar Hacia un enemigo flanqueado Ya no cuesta una acción Encuentros cercanos Fuego rápido Vamos a ponerle fuego rápido A Chilón Teniente Chilón Vamos a ver Pesadilla Lobo solitario Expulsar Scanner Vamos a ponerle escáner Y la recluta Pijambada Duta Ascendido Se convierte en Soldado de apoyo Granadero O médico Bueno Andamos escasos de médicos Tenemos uno bugueado Que no podemos utilizar Vamos a hacerle médico Más información está en la base de datos Recompensa de créditos 200 El grado de la base de datos Recuperados ha revelado una información Sobre la educación de la base de Exol La base de Exol no está en México Célula de Exol El milada Comodora Reynos 5 días de cansancio Bueno 200 créditos Muy ricos La información recuperada Ha bastado para acabar Con el resto de la célula de Exol Por desgracia Parece que sólo era parte De una operación secreta mayor Sí que encontramos pistas Sobre el paradero De su cuartel general Si conseguimos localizar Más células Y recopilar información adicional Podremos reducir Las posibilidades Y acabar con Exol De una vez por todas Bueno Pero seguimos Sin saber Cómo recuperamos México ¿Eso qué es? Ah Bueno Bueno chicos Pues nada Ha sido una misión Complicada Ya habéis visto Hemos sufrido Y lo peor de todo Es que fijaos Fijaos Como nos haga otra misión En menos de Dos o tres días Estamos jodidos A ver En tres días Tendremos uno recuperado Dos recuperados Dos Y tres Cinco Tendremos Madre mía Madre mía Vamos a tener que dejar pasar Alguna misión No tenemos soldados suficientes Y los reclutas Que hemos pedido Vienen en siete días Bueno Está complicado esto Chicos Ya lo veis Aquí lo dejamos Por ahí Os espero En el próximo vídeo Hasta pronto Adiós Adiós